Les estamos presentando Dígalo aquí Seguimos conversando con los magistrados Salgado y con el magistrado que el apellido es un poco complicado Es Gasacui Estamos hablando justamente sobre la situación, sobre lo que están haciendo a nivel internacional luego de esta remitida que han tenido con ustedes, usted lo dejaba en un tema de ejemplificar cómo hacer para ir rescatando esa institución. Mira, ayer hubo un eclipse de sol y se puso oscura en muchas ciudades del mundo se superó incluso el 80% ahora después el sol estaba brillantísimo, brillantísimo aquí en la Florida, por cierto, que a las 4 de la tarde se me ocurrió salir y ya se había acabado el eclipse y más bien había un sol demasiado brillante y eso es lo que va a ocurrir en Venezuela nosotros en este momento estamos pasando por el momento más oscuro del eclipse en Venezuela pero la luz viene y la luz va a venir con muchísimo más intensidad y esa intensidad se la van a dar los venezolanos los venezolanos desde adentro y los venezolanos que desde afuera vamos a ayudar y vamos a seguir colaborando y contribuyendo a ese rescate de la democracia uno de los puntos, el tema político no puede estar aislado de todo lo que está ocurriendo y obviamente hablábamos del tema de las elecciones regionales vamos a leer algunos de los comentarios de nuestros televidentes porque obviamente ha sido la pregunta del día y me gustaría escuchar cómo manejar esto dentro de la legalidad bajo las circunstancias que hay en nuestro país la pregunta es si participarán o no en las primarias de la unidad que se van a generar este 10 de septiembre nuestros televidentes yo sí contra el régimen lo que sea seguimos leyendo arroba alfonso lebel yo sí voy a participar y voy a seguir alentando a mi gente a hacerlo a ver otra de nuestra participación ni que me paguen ya dirá marchan otro de nuestros usuarios macurai lópez primero se saca el dictador y luego se vota son parte pues de alguna de las de los comentarios arroba nena mm no, no estoy de acuerdo de seguirle el juego a este régimen cómo explicar esto legalmente al mundo no tenemos legitimidad no tenemos institucionalidad hay narcotraficantes en el poder el Venezuela se convirtió en un narco régimen no existe ningún poder en este momento que sea autónomo porque ahora tiene una planadora que se llama y que asamblea nacional constituyente bueno cómo se le explica esto con elecciones ahora regionales si el tema del CNE seguir o no ir a las elecciones regionales no es competencia nosotros los magistrados no tenemos que ver con eso sin embargo lo que tú estás diciendo si es capital es dónde está la independencia de poderes dónde está la autonomía de los poderes si todos están secuestrados por el poder ejecutivo y son brazos ejecutores del propio ejecutivo el TSJ este es un ocupador parece un bufete de abogados privados por eso el propio CNE el propio CNE el propio árbitro imagínate está más que claro entonces el tema es ese y de ahí son las preguntas de los comentarios de los oyentes de los espectadores porque dicen bueno participar o no y desde el punto de vista de la oposición parecía que o pareciera que eso es un arma de doble filo ir o no ir representaba bueno si voy dejo el si no voy dejo el espacio si voy capaz me las quitan entonces ya eso es otra cosa pero el tema es ese cómo hacer dentro de un espacio de institucionalidad cero que no existe en Venezuela que no existe exacto que no existe en Venezuela ¿coincide usted magistrado? si, sin duda alguna cuando tú lees los tweets tú ves que los venezolanos son ampliamente democráticos y los venezolanos les gusta participar y les gusta votar el tema es que las votaciones las rige un árbitro que ha demostrado que no es imparcial pero por encima del árbitro porque pudiera ser que el árbitro se equivoque y encima del árbitro tú debieras tener a un TSJ a través de una sala electoral encargada de controlar esos actos del árbitro y resulta que esas salas están en este momento descontituidas recuérdate que a partir del 21 de julio del 2017 con la juramentación de los magistrados los magistrados que fueron designados de manera ilegítima en diciembre del año 2015 cesaron en sus funciones y eso hay que repetirlo toda sentencia emanada del TSJ en cualquiera de sus salas porque en toda la sala había magistrados que quedaron sin efecto su designación y mucho menos en la sala plena son nulas por lo tanto entonces no tenemos quien controle los actos del árbitro que ha demostrado más de una vez que se coloca la camiseta de un equipo no, más de una vez no, constantemente o sea, se ponen la camisa roja pero sin pena alguna ellos no tienen ningún tipo de ¿sabes? de miramiento uno de los puntos que siempre ha sido que ha tenido controversia es el tema de la sala constitucional en nuestro país se supone que el Tribunal Supremo de Justicia en lo que es su sala plena debería de tener el poder absoluto dentro de lo que es las leyes en Venezuela vemos una cosa muy particular con la sala constitucional es lógico que una sala pareciera que es la madre de todas las salas está por encima de la constitución de todo el mundo y lo que esa sala diga debe ser amén a pesar más allá de todas las locuras que hay a nivel constitucional en este momento y a nivel de la falta de Estado de Derecho así está constituida en esta constitución del 99 en el esquema ya soy de justicia constitucional de la constitución del 99 en ninguna parte se planteó y no está planteado así en la constitución del 99 que la sala constitucional sea la cúspide verdad del tribunal supremo de justicia o de la justicia venezolana no la sala constitucional es simple y llanamente tiene el control concentrado de la constitucionalidad de los actos revisa la constitucionalidad de los actos más nada eso es todo entonces ese carácter ese carácter de supersala que tiene la sala constitucional es totalmente bueno es totalmente arrogado por ella misma en sus decisiones pero no tiene ningún fundamento constitucional eso hay que hay que dejarlo claro y siempre ha sido así y tiene mucho tiempo así por eso las decisiones de la sala constitucional que van en contra de las decisiones de las otras salas del tribunal supremo de justicia definitivamente son espurias totalmente y no es que está así dentro de la constitución sino que ha sido un manejo por parte ha sido un manejo propio de la sala constitucional desde sus inicios alrededor del año 2000-2001 y se ha venido manejando así y la jurisprudencia reiterada de la misma sala constitucional ha sido plasmada en la ley orgánica del tribunal supremo de justicia del año 2014 y ahí ha quedado plasmada el tema entonces es en la ley no en la constitución el problema está en la ley orgánica del tribunal que establece competencias más allá de las establecidas constitucionalmente a la sala constitucional es que fíjate que incluso la sala constitucional ya y como señalaba el magistrado no es de ahorita quizá desde sus inicios comenzó a asumir las funciones de los otros poderes y esto fue manejado de manera silente incluso dentro de los abogados se empezó a hablar de temas como jurisdicción normativa y bueno quizá los críticos los que vivíamos haciendo crítica jurídica a través de nuestros foros en venezuela señalábamos esto como una gran perversión cada órgano cada poder tiene funciones específicas y cada sala dentro del tribunal supremo de justicia también y la función de legislar es del poder legislativo de la asamblea nacional no de la sala constitucional bueno la sala constitucional como señalaba el magistrado empezó a abrogarse funciones hasta llegar hoy en día a las groserías que hemos visto donde incluso están asumiendo funciones hasta de tipo penal ya estamos viendo a la sala constitucional dictar órdenes de aprehensión eso lo estamos viendo en el 2014 porque quienes no son abogados y no conocen quizás el tema del sistema se supone que el tribunal supremo de justicia es la máxima corte allí cuando ya pasan las diferentes instancias allí le dicen bueno tienes razón instancia A o instancia B la sala ningún tribunal supremo de justicia del mundo apresa gente de hecho vimos como en el 2014 empezó esto con los alcaldes en donde se empezaron a dar boletas de encarcelación dentro del tribunal supremo de justicia cuando eso no es una sala no es un tribunal ordinario la propia sala constitucional en nuestro caso fíjate tú que el presidente de la sala constitucional fue el que exhortó y ordenó a los órganos de seguridad del estado valga decir la policía política del régimen a detenerlo después que fuimos juramentados sin tener competencia para ello o sea que aquí se ha violentado absolutamente bueno fíjate que incluso han ido en contra de lo que ha sido la jurisprudencia en materia constitucional el llamado desacato a la orden constitucional que está establecido en una ley en una ley de amparo se establecía de que cuando se incurría en algún tipo de desacato debía ser remitido a la justicia a la jurisdicción ordinaria penal así es porque los únicos que pueden establecer establecer sancionar por los delitos son los tribunales con competencia criminal en este caso la jurisdicción ordinaria penal la sala constitucional hoy en día la asumió a propósito de las órdenes de arresto a los alcaldes con ocasión precisamente a supuestos o a presuntos desacatos bueno pero ahora vemos que el desastre a nivel institucional y sobre todo en el poder judicial es que quienes van presos por protestas o porque tienen algún tipo le están buscando algún tipo de vínculos con acciones en contra del régimen simplemente los están los están juzgando tribunales que no son ni siquiera civiles estamos hablando de tribunales militares esto está pasando en Venezuela violándose un principio capital del derecho penal verdad que es bueno y del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa que es el juzgarse por los tribunales ordinario ordinarios de cada no militares no estamos o sea no somos no somos militares para ser juzgados por tribunales militares tenemos que hacer pausa vamos a seguir leyendo los comentarios de hecho ustedes me estaban diciendo que hay un tweet en donde van a estar ustedes también informando las cosas que están haciendo a nivel internacional en lo que pueda el equipo de producción que nos los busque para también hablar un poco de cuáles son las diferentes acciones que van a tener ustedes más allá de la de Washington que más se tiene planteado porque esto es una batalla primero no es fácil y pareciera que es una batalla que va a tender a un tiempo importante vamos a leer algunos de los comentarios y seguimos conversando con los magistrados a ver ¿participará usted en las primarias de la unidad del 10 de septiembre? allí vemos a arroba aidesocorro claro que sí es mi derecho Edi Rodríguez Vargas votar es apoyar a la dictadura ellos solo hacen eso para decir que hay democracia seguimos leyendo algunos de los comentarios de ustedes tenemos que votar porque ellos no se quedarán con la mayoría de las gobernaciones a pesar de estar descontentos con la MUT iré a votar a ver este es el último comentario que tenemos por este corte sí porque no permitiremos que se queden con las gobernaciones escogeremos a los mejores para que nos representen pareciera que las opiniones están bastante divididas yo particularmente pensé que la posición iba a ser otra pero allí vemos cómo están ustedes comentando y qué es lo que piensan sobre estas elecciones regionales hacemos pausa y dentro de las locuras que también inventaron hablaban de un certificado de buena conducta me gustaría hablar de dónde se saca eso y si eso existe realmente en alguna legislación en Venezuela pausa ya venimos con más les estamos presentando no 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 no